Bueno, vamos al lío, a lo que estamos. Necesitamos, para hacer nuestra crema fría de cebolla dulce, fuentes de Ebro, por aquí tenemos los ingredientes. Es una especie de crema bichi fría. Dos patatas variada Mona Lisa, 150 gramos de leche evaporada y 7 decilitros de un caldito de ave. Por aquí tenemos azafrán y romero. Y tenemos cuatro cebollones, que son un auténtico primor. Mirad qué tesórico, con la etiqueta, que no os engañen. Después, los aderezos que vamos a poner, los tropezones que van a embellecer, pero que, sobre todo, lo más importante, van a enriquecer nuestra crema, son unos costrones que haremos con ese panecillo de semillas que tenemos ahí y que se nos ha quedado un poquito duro y que para hacer costrones es perfecto, una bola de mozzarella fresca, manzana golden y paté de aceituna en peltre, con el que haremos un aceitito que rodeará todo y que dará un puntazo de sabor tremendo. Así que vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es poner esto a calentar chinachana a fuego suavecito para ir agregando los ingredientes. Muy bien, nos hacen falta estos tres cebollones suficiente. Madre mía, qué envergadura que parecen la cabeza de un niño de tres años, más o menos. No exagero. Y vamos a cortarlos. En este caso, como vamos a triturar, no hace falta que os matéis, que hagáis una cebolla, pues ya sabéis, en juliana finita, como solemos hacer para estos casos, o picada bien finita. Cuando haces una crema, complicaciones las gustas. Sí que es cierto que cuanto más fina la cortes, antes se cocinará, pero tampoco es cuestión de matarse. Y ponemos primero la cebolla y después el aceite, que así no sufre tanto el aceite. Aceite de oliva virgen extra y si queréis ponerle un poquito de mantequilla tampoco se le estará mal. Que esto es una cremita, una crema bichí. La más habitual es la de puerro. Pero, oye, pues al final la cebolla es prima hermana y con la dulzura de esta cebolla vamos a hacer una crema tremenda. Pero tremenda, tremenda y altamente adictiva. Y lo bueno de estas cremas, además, es que estás en invierno, te la comes caliente. Estás en invierno y te sale un día cálido, que por desgracia ya empieza a ser algo tristemente habitual, te la comes fría y ya está, no pasa nada. O en verano, yo qué sé. Que puedes hacerlo al gusto del personal. Hay veces que tibia, ni fría ni calor, pues te la comes tibia. El caso es que es una crema que no hace falta que esté caliente para que esté buena. De hecho, fresquita está muy, muy, muy buena. Y hoy nos la vamos a comer a temperatura ambiente. O sea, no la vamos a comer sacando humo. Vamos poniendo por aquí la cebolla. Que ya veis que no me cae ni una lagrimica, otro de las características fundamentales de la cebolla dulce. Pero también os digo una cosa. Otros trucos, cuando no haya una cebolla dulce tan maravillosa como esta y la cebolla que tengáis os haga llorar. Trucos fundamentales para no llorar con la cebolla. Pues mira, algunos son muy prácticos y te valen para otras cosas. Por ejemplo, si tienes el cuchillo mal afilado, vas a llorar con la cebolla y vas a llorar en general. Porque el cuchillo mal afilado es un suplicio cortar con él. Pero sobre todo, machacas la cebolla, el vaporcito de la cebolla, que es básicamente un compuesto que lleva azufre. Te llega a los ojillos y lloras. Inevitablemente, inevitablemente. Salvo que sea cebolla dulce, fuentes de ebro. Otra cosa que podemos hacer, otro truco que funciona. Ponerte unas gafas de buceo. Pero queda un poco ridículo y exagerado y estrambótico. Pero bueno, oye, si te pones las gafas de buceo, pues al final ¿qué pasa? Que no llega ese vaporcito a los ojos y también ayuda. Otra cosa que puedes hacer que suena muy extraña, muy mística, pero que funciona. Mantener así. Los párpados abiertos, los ojos muy muy abiertos, como si fueses un twingo. Y de esa forma, de los de antes, se crea una película de lacrimal en los ojos que evita... Suena muy raro, pero de verdad. Yo cuando pico alguna cebolla potente, lo que hago es eso. Mantengo los ojos allí que me dicen ¿qué te pasa? ¿Te hago un shiroco? Y digo, no, ya estaba así. Esto es por la cebolla. Y no lloras, que funciona, os lo prometo. Bueno, y otra cosa que puedes hacer, y que también es un método muy efectivo, es pedirle que la pique a otro. Y eso de verdad que es lo mejor. Tú te alejas y la pica a otra persona. Y de esa forma seguro que no lloras. Así que, oye, si encontráis a alguien que huela, pues cuela. Por aquí, vamos a darle candela ahora sí al fuego. Luego, vamos a dejar que esto se cocine. No quiero que se tueste mucho, porque si no la cremita quedará muy... Quiero más que nada que, pues eso, que se vaya pochando poquito a poco. Vamos a dejar que esto se quede pochadito. Y mientras tanto, como tenemos faena, pues mira qué vamos a hacer. Especias, que no se me olviden. Vamos a poner romerito. Y vamos a poner, antes de que esto empiece a soltar agua en un huequecito, unas hebras de azafrán. ¿Cuántas? Diecisiete he puesto. Soy como Rayman. Diecisiete. Si no son diecisiete y son veinte, no pasa nada, ¿eh? Las ponemos en un hueco. Y así, todo está en un poquito. Y ya removemos y que se vaya cocinando. Y por aquí, pelo la patata tranquilamente. Cuando esté lista la cebolla, agrego la patata, volvemos cerrando la olla. Que es un paso muy arriesgado. Hay veces que no atino. No podemos caminar, hay gran hambre bajo el sol. Y con las dos recetas de hoy, amigos, lo vamos a conseguir acercados por aquí. Porque tenemos nuestra cebollica dulce ya medio pochada, medio cocinada. Y teñida de amarillo por obra y gracia de la azafrán, queridos hermanos. Y ahora, cogemos la patatica y la cascamos con musiqueta. No pasa nada si la picáis a cuchillo. Pero bueno, ya que lo vamos a hacer en el aire para que Alba nos saque esta súper toma. Lo hago yo también así, al modo madre. En el aire y cascando con musiqueta. Luego si lo vamos a triturar, en realidad no importa demasiado, ¿eh? Dos patatas, variedad Mona Lisa, también muy nuestra. Receta muy aragonesa, esta que estamos usando. Aceite de oliva, aragonés. La patata, aragonesa. El azafrán, ni que decir, tiene aragonesa. Y por supuesto, la cebolla dulce, aragonesa. Así que, como siempre, en la pera limonera, hagamos las recetas que hagamos, la despensa, de aquí cerquica. Siempre que se pueda, claro. Fundamental en los tiempos que corren, además, ¿eh? Que con lo que cuesta, transporte. Energía en sí, para producir cualquier elemento, para producir cualquier producto. Ayudemos un poquito y no traigamos ingredientes de la conchinchina, sobre todo frescos. Porque al final, pues oye, si en Aragón no se produce salsa de soja o en España no se produce salsa de soja, pues la tendrás que traer de donde haga falta. Pero, pero oye, teniendo aquí patata, teniendo aquí manzanas, teniendo aquí cebolla, qué necesidad de traerla de la otra punta del mundo. Es que me parece una cosa surrealista. Y más hoy en día. Siempre me lo ha parecido. Pero al precio que va el combustible hoy en día, pues chico, como que no. Y tal y como está el planeta también, por el tema medioambiental. Cuanto menos contaminemos para hacer una crema, para hacer una sencilla crema, pues mejor. Por aquí lo tenemos listo esto. Vamos a poner los líquidos, que como en una crema bichí, pues en la bichí soa de puerro de toda la vida, combinas leche y caldo de ave. Pero yo he cambiado un poquito la historia porque me gusta más. Ponemos 7 decilitros de caldo de ave y ponemos leche evaporada. Que es un medio camino entre la nata, que también a veces se le pone y que es muy calórica, y la leche, que es demasiado ligerita. Entonces yo le pongo 150 gramos de leche evaporada, que me gusta mucho. Cerramos. Bueno, vamos a poner un poquito de sal, que los líquidos no llevan sal, así que un poquito de sal. Pimienta también, ¿no? Claro que sí. Un poquito de pimienta. Luego afinaremos de todo lo que sea preciso y ponemos la tapa. No pongáis la olla expresa a tope. ¿Por qué? Porque la patata se agarra muy fácilmente. Así que ponemos potencia 1 y vamos a bajar al 6, que es un fuego moderado. 20 minutitos. Si este guisote en una olla tradicional costaría hacerlo 35-40 minutos, pues aquí en 15-20 minutos lo vamos a tener listo para triturar. Y mientras tanto, pues mira, vamos avanzando faena. Ahora, se me ocurre que podemos hacer, para empezar, el aceite de empeltres. El aceite de empeltres no es otra cosa que coger paté de aceituna negra empeltre. Otra cosa muy aragonesa, por cierto. La mejor aceituna del mundo para mi gusto. Otra cosa es el aceite, que ya las variedades que hay, para mí en la variedad está el gusto, precisamente. No me quedo con una sola. Pero en cuanto a aceitunas, la empeltre me parece una cosa de locos. Insuperable. Mezclamos hasta que esto tenga una textura fluidita. Ahí está, un poquito más. Y mira, casualmente estoy combinando, porque el aceite que estoy usando es arbequina. Y lo estoy combinando con paté de aceituna negra empeltre. Así que mejor que mejor. Más aragones todavía y más abarcando territorio. Y ya tenemos un aceitico bien molón, que te puede valer para ponerlo encima de un pescadito, una crema como vamos a hacer hoy, o para lo que quieras. Y por aquí tenemos un humilde, pero delicioso, claro, panecillo de semillas. Y lo que vamos a hacer son unos costrones, ¿cómo? Pues en una sarténcita con aceite y, sobre todo, con corte rústico. El pan está un poco secote. Es que, precisamente, le vamos a dar una segunda vida, que es lo que mola de esta receta. Seguimos aprovechando. Lo tenemos. Nuestra crema dulce de cebolla, Fuentes de Ebro, está lista con ese colorcito amarillo que le ha conferido. Madre mía, qué bonita palabra. El azafrán y, además, esta tibia, que era lo que queríamos. Ni fría ni caliente. Vamos allá. Ponemos, en un plático bien sandunguero, una ración generosa de nuestra crema. A continuación, tenemos manzana golden. Vamos a poner unos dadicos de manzana que le van a sentar de maravilla, a modo de tropezones. Ya veréis qué gustico que da. Y vamos a hacer los cookies. A ver, no pasa nada, si no tienen la forma, pero ya sabéis que tengo un poco toc para este tipo de cosas. Así que hacemos unos cuadraditos que dejamos por aquí, un poco que asomen, formando un circulito. Mirad, si se ve la piel, perfecto, que queda muy cookie. Y otro para acá. Vale, lo tenemos listo. Una vez que tenemos esto, vamos a coger la mozzarella. Tenemos una mozzarella humilde, pero deliciosa. Es que, os tengo que confesar una cosa. La mozzarella, cuando es dibúfala, cuando es flor de late, cuando es espectacular, cuando es importada de Italia, pues es increíble. Pero os cuento una cosa. Hasta la peor de las mozzarella, a mí me sabe rica. Me gusta tantísimo el sabor lácteo que tiene. Aunque no sea una mozzarella excelsa, me parece que está buenísima. No sé si a vosotros os pasa. Y lo vamos a cortar con ese corte que me gusta tanto, que no es un corte, sino que es un poco un desmigado, porque le da forma de nubecitas de felicidad. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Así que ponemos... ¿Cuántas ponemos? Vamos a poner por lo menos tres. Una, dos y tres nubecitas de mozzarella. Y tenemos aquí The Costrons. Famoso grupo del Britpop. Podría ser perfectamente The Costrons. Ponemos por aquí unos costrones bien hermosos, que diréis, joder, miranzo, eso se podrá comer bien. Con mi boca que tengo, que parezco como Julio Roberts, no tengo ningún problema. Pero si veis que para la vuestra queda un poco grande, no pasa nada. Hacedlos más chiquititos. Y rematamos la jugada con nuestro aceite de aceituna en peltre. Tiramos por encima unos hilillos, así. Mira qué cosa más cuqui además. Unos verdecitos que tenía aquí preparados. Por el que dirán, encima de cada nubecita de mozzarella, no damos puntada sin hilo en la pera limonera. Y lo tenemos listo. Con una humilde, pero espectacular, cebolla dulce, fuentes de ebro, se puede hacer cualquier plato. Puedes hacer un encebollado, puedes hacer un escabeche, puedes ponerla en una ensalada. Pero que tiene mucha más vida. Que también puedes hacer una crema como esta, como una bichisua, pero en vez de con puerro, con cebolla dulce. Aprovechad su temporada, que hasta diciembre tenemos tiempo.